¿Qué tal? Buenos días. Vamos a desarrollar los simulacros 9 y 10 de medicina, lo que me corresponde. Empezamos con el simulacro número 9. ¿Qué tenemos? A ver. 28 años, a de 6 meses, presenta malestar general, poliartritis, de manos y disnea, examen físico, presión normal, taquicárdica, respiratoria incrementada, alopecia, palidez y adenopatías cervicales, ganglios, hemoglobina en 7, también tiene un compromiso renal, alopecia, palidez, adenopatías, con poliartritis, examen de orina, hematuria y hipoteinuria. Y bueno, un árabe en 3.000 positivos, con eso creo que te hacen el diagnóstico, ¿no? Placa de tora es lesión homogénea en tercio inferior de mi torax izquierdo. Ya saben qué es un lupus, ¿no? Obviamente. ¿Esta clínica es del lupus? Sí, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en el lupus? Artromialgias, ¿no? La clínica más frecuente en el lupus justamente son las artromialgias que presenta la paciente. ¿Qué más tiene para el lupus? Alopecia. Alopecia es un signo, síntoma muy importante, recontra frecuente. Los ganglios no lo son tanto, pero también pueden estar presentes. También pueden estar presentes. ¿Qué más tiene? Anemia. ¿Cuál es el mecanismo de la anemia en el lupus, el más frecuente? Fisipatológicamente, ¿por qué es la anemia en el lupus? Una pregunta fue en un examen hace unos años. ¿Por qué se produce hemólisis autoinmune? Por enfermedad crónica. Esa anemia es por enfermedad crónica. Algunos se confunden. Autoinmune también, no, no es autoinmune es por enfermedad crónica. Obviamente que también hay casos de que sea autoinmune, ¿no? También puede haber. Pero por frecuencia es por enfermedad crónica. Salmen de orina, hematuria, proteinuria, compromiso renal, nefritis lúpica. ¿Cuáles son los estadios de nefritis lúpica? ¿Se acuerdan? Estadio 1, cambios mínimos. Estadio 2, mesangial. Estadio 3, proliferativa focal. Estadio 4, proliferativa difusa. Estadio 5, membranosa. Y la 6, esclerosante. Cambios mínimos. Mesangial, proliferativa focal, proliferativa difusa, membranosa, esclerosante. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál es la más frecuente? La 4, proliferativa difusa. ¿Y cuál es la más grave? También la 4. La 4 es la más frecuente y la más grave. Esa es la cual hay que dar pulsos de metipenisolona junto con ciclos de ciclofamida. ¿No es cierto? O sea, la ciclofamida y la metipenisolona se usan en la estadio 4, tipo 4. Y también en la 3 a veces, pero si les preguntan es por la 4. Metipenisolona con ciclos de ciclofamida. Tiene ANA positivo, anticuerpos antinucleares positivos. Ya saben que el ANA no es exclusivo del lupus. Lo pueden encontrar también en el parís autoinmune, geodermia, polimiositis y cualquier enfermedad autoinmune. Del ANA, es importante el ANA, pero también es importante el ENA. ¿Qué es el ENA? Anticuerpos nucleares extraíbles. Te ponen el ANA. El ANA es un universo inmenso de anticuerpos antinucleares. Anticuerpos antinucleares, que son un montón de anticuerpos. Sale 1 positivo, me da ANA positivo. ¿Cómo sabes cuál fue ese anticuerpo de ese universo? Tienes que pedir un ENA. ¿Qué es el ENA? Anticuerpos nucleares extraíbles. Que me habla de todos los ANAs. Por decir así. Son pues el anti-Smith, el anti-Roh, el anti-Lat, el G270, el anti-NA, el anti-MI2, el anti-JO1. Y un montón de anticuerpos más. Todos son ANAs. Sale 1 positivo, me da ANA positivo. Si tú quieres saber cuál de esos fue positivo, de los ANAs le pides un ENA. La cosa es que en el ENA que me sale, anti-Smith positivo. Anti-Smith positivo. Patrón moteado probablemente, ¿no? En el ANA, anti-Smith positivo. Ese anti-Smith tiene alguna importancia. Porque los anticuerpos tienen cierta importancia. Diagnóstica, pronóstica, muchas veces. ¿Qué tan importante es el anti-Smith? Es el anticuerpo más específico del lupus. Es el más específico del lupus. El anticuerpo más específico del lupus es el anti-Smith. Su especificidad es de 95%. O sea, en cualquier paciente tú la encuentras y con 95% de probabilidad de seguridad dices el lupus. Pero su sensibilidad es muy baja, es 30%. O sea, su especificidad es 95%. Y su sensibilidad es solo 30%. O sea, solo lo vas a encontrar en 30% de pacientes con lupus. Nada más. ¿Qué otro anticuerpo ENA creen que podrían encontrar en ese paciente? Con compromiso renal, miren, maturia y proteinuria. ¿Qué otro anticuerpo podrían encontrar? Anti-DNA bicatenario, ¿no? De doble cadena. La anti-DNA, recuerden, de doble cadena me predice compromiso renal en el lupus. La anti-DNA de doble cadena me predice compromiso renal en el lupus. Placa de pulmones, lesión homogénea en tercio inferior de mi tórax izquierdo. ¿Qué compromiso te da el lupus a nivel pulmonar? ¿Qué me da? Me da consolidaciones, me da patrón intersticial reticular. ¿Cómo esperan encontrar una placa de un paciente lúpico por la misma enfermedad? O sea, ¿qué tipo de compromiso me da? Efusión plural, me da obviamente pleuritis, ¿qué más? El parénquima. Un patrón intersticial. Me da un compromiso pulmonar intersticial. A neumonitis lúpica. Neumonitis lúpica. Que se comporta como una hemorragia alveolar difusa. Entonces, ¿esa consolidación, esa lesión en tercio inferior, creen que es por el lupus? O más creen que es una sobreinfección. Lo principal es pensar que es una sobreinfección. Una neumonía probablemente asociada. O sea, no te da consolidación el lupus. Me da patrón intersticial. Recuerden que para ver bien eso, tienen que pedir a tomografía de tórax. ¿No es cierto? Que es lo que mejor me ve el patrón intersticial. Bueno, AR. De lo que tiene acá la paciente, ¿qué me puede dar la AR? Las artralgias. ¿Qué más me puede dar? ¿El compromiso renal me puede dar AR? ¿Cuál es la causa o la fisiopatología más común de compromiso en el riñón de la tritura reumatoide? ¿Por la misma AR? Por los fármacos. Por los fármacos. Por los aines que tomas, haces compromiso renal. Pero la AR casi no te toca el riñón. Te lo respeta. En algunos casos rarísimos se podrá dar el glomerulitis. Se podrá dar. Pero AR, el riñón no te lo toca. ¿Ok? El takayasu, ¿qué me podrá dar? Estenosis de grandes vasos, ¿no? De aortas, susclavias, ciliacas, ¿no? Y los pulsos suelen ser asimétricos, ¿no? Acá el pulso es más intenso, acá menos intenso, ¿no es cierto? No da mucho compromiso de este tipo renal, ¿no? Con seguimiento patológico. Un seguimiento patológico con gematura y proteínura, ¿qué me habla? De un componizo en el glomérulo, ¿no es cierto? Glomerular. Cosa que no me lo da ese tipo de vasculitis de takayasu. TBS de estémica. Bueno, TBS te puede dar cualquier cosa, pero tampoco abusen. O sea, no creo que me dé un cuadro así con ganas, ¿no? Me da, pues, atragias, ganglios, ¿no? Pero no ese tipo de compromiso, ¿no? El good pastor. El good pastor es un ser muy conocido, ¿no? Cada vez que les pregunto causa del síndrome del pulmón-riñón, lo primero que me responden es el síndrome de good pastor, ¿no? Lo que nunca van a ver. Más frecuentes que son las vasculitis de pequeños vasos, como la polangitis miroscópica, ¿no? Este good pastor, ¿cómo ocurre? Con hematuria y hemoptisis, porque hay anticuerpos antimembrana basal glomerular y antimembrana basal pulmonar. Hay anticuerpos antimembrana basal glomerular y antimembrana basal pulmonar. Es rarísimo, pero siempre lo ponen, no sé por qué, como una de las principales causas de este síndrome, ¿no? Entonces, acá obviamente la respuesta es lupus, ¿no? Es reumatología, ¿no? Es una especialidad muy interesante, que antes leía un montón. Ahora más leo infecto, ¿no? Bueno. Los criterios. La clasificación del 97, ¿no? Que todavía siguen usando por algunos que nos dicen que son 11 criterios para que sea lupus, tenía que ser 4 criterios. Ojo, son criterios de clasificación, ¿no? Son criterios diagnósticos, ¿no? ¿Para qué fueron hechos? Para ensayos clínicos. Para ensayos clínicos. O sea, tienes un nuevo fármaco para la fritis lúpica, va a estar probables lúpicos. ¿Quiénes ingresan a este estudio? Los que cumplan con los criterios de clasificación. Criterios de inclusión para ensayos clínicos. Esos son, nada más. No son diagnósticos, ¿ah? No es que te viene una paciente con artralgias y rash. A ver, señora. Usted, yala, nola, 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 yala, nola, anoa. Solo tiene dos criterios, ¿ah? Nada más, ¿ah? Le faltan, ¿ah? No sabemos su diagnóstico todavía, ¿no? O te vienen con ana positivo, rash y artralgias. ¿No? Y te falta uno. No es lupus, ¿no? No es así, ¿no? Acuérdense que el diagnóstico de la enfermedad es básicamente por la clínica, ¿no? Y ana positivo. O sea, estos criterios son de clasificación. No son de diagnóstico. Fueron hechos para ensayos clínicos, ¿no? Saben también que en el 2012 salieron otros criterios de lupus. Criterios clínicos, inmunológicos. Acá se incluyen algunos que no estaban antes, como alopecia, que todo el mundo decía que tenía que estar porque es algo recontrafrecuente. ¿Qué más? Complemento. Acá se requieren cuatro criterios igual. Cuatro criterios. Pero al menos uno clínico y al menos uno inmunológico. Al menos uno clínico y al menos uno inmunológico. Igual son criterios de clasificación. O sea, son para ensayos clínicos, más que nada. Al final el cuadro es clínico. Te viene una paciente ponte con rash y con artralgias. Y ana positivo, ¿no? Antismid positivo. Suficiente, ¿no? O sea, no vas a decir que no es, ¿no? Te falta un criterio. No, pues no. El diagnóstico es clínico. No es en base a una lista, ¿no? Con checklist. ¿Cuáles son las siguientes manifestaciones clínicas? Son más características de la esclerodermia. La dosis sistémica. Fenómenos de Reynog y reducción ósea de punta de dedos. Edema generalizada y fobea. Engrosamiento de piel y alopecia. Altisimétrica inmigratoria. Disfagia y temen malar. Muchos pueden estar presentes, quizás, ¿no? Pero ¿qué es lo más característico de la esclerosis sistémica, de la esclerodermia? ¿Cuál es? ABCD. La C, ¿no? Engrosamiento de la piel. Sin embargo, hay un signo que es muy frecuente en la esclerodermia. ¿Cuál es? El Reynog. Pero el Reynog no es exclusivo de la esclerodermia. También lo van a encontrar en qué patologías. Y con mucha frecuencia. En enfermedad mixta, el de GIO conectivo. En esos pacientes los pueden encontrar hasta casi el 100% de ellos. ¿En qué más? Pero solamente esclerodermia como fenómeno de Reynog. Con las manifestaciones clínicas más características. Pero la enfermedad esclerodermia, la clínica más frecuente de sí, es el componente cutáneo. Y asociado a eso, asociado a eso, es el Reynog. Es cierto de que este fenómeno se puede encontrar en cualquier enfermedad inmunológica. De las cuales donde más se encuentra es en esclerodermia y en enfermedad mixta. Pero no es que viene un paciente con ese fenómeno y tú dices de frente que es la enfermedad sin otra clínica. O sea, el cuadro clínico de la esclerodermia lo más característico, lo que característica a la enfermedad es el componente cutáneo justamente. El Reynog sí está presente, pero también está presente en otras patologías. O sea, no es solamente de la esclerodermia. En cambio, el glasamiento de piel sí lo es. Esto es cierto, ¿no? O sea, ¿cuál es la fisiopatología de la esclerodermia? La injuria se encuentra en dónde inicialmente. En el endotelio. La injuria inicial de la esclerodermia es endotelial. Esa injuria endotelial que me produce, activación de fibroblastos. Que me produce mucho colágeno, ¿no? Y hay engrosamiento cutáneo. Y es una de las patologías o la patología que más va con fenómeno de el Reynog. Pero también este fenómeno se puede encontrar en otras enfermedades. Como la mixta, como el lupus, como la R, como el vasculitis o como cualquier otra. Entonces, la injuria inicial en la esclerodermia va a ser endotelial. Vascular. Vascular. Eso me activa los fibroblastos, producen colágeno y me da el engrosamiento cutáneo. Y no solamente la fibrosis es en piel, es sistémica. También cruza con fibrosis pulmonar. Recuerden que es la enfermedad que más me da compromiso pulmonar. Más me da fibrosis pulmonar de todas las autoinmunes. ¿Cuál es el marcador más importante para diagnóstico de anemia de carencia crónica? Retis, ferri, emociarina, hemoglobina, transferrina. Les dije, ¿no? Ferritina. Es lo que me diferenciaba justamente de la anemia por enfermedad crónica para anemia ferropénica. ¿Por qué es lo más fácil? El más importante siempre se considera a la ferritina. Sí, el que más se usa. Si te preguntaran por el gol estándar para diagnóstico de anemia ferropénica, ahí sería la hemociderina. Para anemia ferropénica. ¿Por qué es la ferritina? Creo que les puse un cuadro anteriormente, ¿no? Ferropénia y enfermedad crónica. ¿Cómo están los valores en la ferropénia? Hay hierro acérrico bajo y ferritina baja. Y en la enfermedad crónica, recuerden que el hierro acérrico puede ser bajo, pero la ferritina va a estar incluso elevada. Acuérdense que la ferritina es un rectante de fase aguda, ¿no? Rectante de fase aguda. Se eleva ante cualquier inflamación aguda o crónica. Cualquier enfermedad inflamatoria aguda o crónica te puede elevar la ferritina, rectante de fase aguda. Tienes una infección X, se eleva la ferritina. Pasa la infección, disminuye. La anemia por enfermedad crónica va a estar normal o incluso incrementada. 26 años con el diagnóstico de LA presenta fiebre. Luego de dos semanas de haber recibido quimioterapia. El conteo de leucocitos es 1200 con 40% de neutrófilos. ¿Cuál era con una terapéutica a seguir? ¿Qué dicen ahí? Tienen que sacarle cultivos, le dan antibióticos, dicen que son hongos, lo hidratas y le das antipiréticos, le das quimioterapia. Otra vez. ¿Por qué creen que es la fiebre? ¿Por una infección sobreañadida? ¿O es por la quimioterapia, por una enfermedad? Tiene 1200 leucocitos con 400 neutrófilos. ¿Cuánto se equivale a ese porcentaje de neutrófilos? Menos de 500, 480 aproximadamente. ¿Y eso cómo se llama? Leutropenia severa, ¿no? Cuando es menos de 500. Leutropenia severa es menos de 500. Y si es febril, ¿tienes que esperar? No, ¿no es cierto? Le das antibióticos de frente. ¿Cuál sería tu terapia antibiótica empírica en esos casos? ¿Banco? ¿De frente banco? Ceftacima amicacina, o sea, cefta amica. Cures congreso también, pseudomona, ¿no? Ahora, ¿este es un caso de qué? Neutropenia posquimio. Neutropenia posquimio. ¿Cuál sería el tratamiento, aparte del antibiótico, para neutropenia posquimio? ¿Qué le darías? ¿Cómo se llama? Filgastrim. Filgastrim. ¿Qué es el fil-gastrim? Fil con F, fil-gastrim. ¿Qué es el fil-gastrim? Factores simulantes de colonias granulocíticas. Factores simulantes de colonias granulocíticas. Fil-gastrim. ¿Cuánto creen que cuesta eso? Porque suena caro, ¿no es cierto? Factores simulantes. Cada ampolla vale 60 soles, 60 soles. O sea, no está tan inalcanzable. Y se usa. O sea, lo ven en los hospitales, del Minsan. O sea, te dicen eso, tú te imaginas, porque es una ampolla que te cuesta miles de soles. No, no. No pasa eso. Se ponen 5 dosis diarias, subcutánea, y al tercer día de vez que los le cogiste, llegan hasta 20.000 a veces. Te los levanta el toque. O sea, ¿ah? Como una vacuna, no. No es una vacuna, no. Se pone de forma subcutánea en estos pacientes, justamente. Y eso te eleva los granulocitos. Por 5 días. Fil-gastrim o factores simulantes de colonias de granulocitos. De elección para neutropenia, posquimio. Neutropenia, posquimio. Entonces, terapia empírica de elección. Ceftacidima amicacina. Cefta amica. Cuando tienes menos de 500 segmentados, ¿no? Calcoventa, por ejemplo, 1.200 es 480, ¿no? Gérmenes que tienes que cubrir. Pseudomona, estafilococobreosamia, ¿no? Por supuesto que se dan antibióticos, pero también se sacan cultivos. O sea, la respuesta completa, ¿cuál sería? Toma de cultivos, inicio de antibióticos, ¿no? Si uno puede sacar cultivos, le metes el antibiótico alto, porque esas infecciones pueden ser muy severas, ¿no? Neutropenia, posquimio, entonces. Antibióticos y factores simulantes de colonias genocíticas, afiligastrim. Cefta amica es lo que se deja. Marcador, este... Con mayor especificidad para diagnóstico de cáncer pancrático es... Sea 19.9. Su valor tiene que estar más de 4 veces su límite superior, ¿no? Si su límite es hasta 100, que sea más de 400, ¿no? Para que te indique. O sea, recuerden que los marcadores tumorales no sirven para diagnóstico tanto, no sirven para seguimiento, ¿no? Para seguimiento. Digamos, se viene en mil con la quimio, la radio, la cirugía, ese mil tiene que disminuir. O sea, siguen para seguimiento. Antígeno carcino embrionario se usa para adenocarcinomas en general. Aeno se hace de colon, de pulmón y de otro tipo. O sea, Aeno se hace. El ACE, antígeno carcino embrionario, se eleva en aenocarcinomas. Y también me es útil para seguimiento, ¿no? Aeno se hace como el de colon, por ejemplo. Recuerden que la A la fetoproteína se eleva solamente en el NM de hígado primario, no en la metástasis. La A la fetoproteína es del NM de hígado primario, no en la metástasis. En un paciente somnoliento y confuso, la presencia de asterixis es un signo de qué? Hipotensión, hipovolemia, CIRS, cefalopatía metabólica, hipotermia, ¿no? El Flapping Masterixis, clásico en la cefalopatía hepática. ¿Es exclusivo de ella? No, no. También, ¿qué se presentan? Cefalopatías metabólicas, ¿como cuál? Como la urémica y la hipercápnica. Cefalopatía hipercápnica, cefalopatía urémica, cefalopatía hepática. Me habla de daño en ganglios basales. Daño y compromiso en ganglios basales. Y muchas veces es el primer signo que suele aparecer en cefalopatía hepática, muchas veces. Y es más evidente en la cefalopatía hepática de segundo grado. Tercero grado para el cuarto ya suele desaparecer. O sea, el Flapping va a estar en el primero y sobre todo en el segundo grado. Tercero y cuarto grado el Flapping ya suele desaparecer. Flapping Masterixis. Me habla de compromiso de daño en los ganglios basales. En ganglios basales. Cefalopatía urémica, hipercápnica y también hepática. ¿Cuál corresponde a diarrea aguda? Que tenga fiebre de menos de dos semanas, súbita intensa, deshidratación. Sencilla, ¿no? Menos de dos semanas. ¿Cuándo es crónica? Más de 21 días, ¿no? De tres semanas. ¿Cuál de los siguientes indica un problema de pronóstico en paratitis aguda? Glucosuria, calcio bajo, amilasa urinaria, proporción baja del PAFI, amilasemia creciente. Calcio bajo, ¿cuál también podría ser la otra? Si tuvieran duda con una más, ¿con cuál tendrían más duda también? La pasa del calcio. El PAFI también, ¿no? El PAFI bajo. Pero ese es un indicador más ya de severidad en paratitis, ¿no? De complicaciones mayores, para UCI incluso, ¿no? Acuérdense que la paratitis te da un compromiso sistémico y dentro de eso me hacen un ARS, ¿no? Le dan una inflamación sistémica, ¿no? Y me dan un ARS. Sin embargo, bajándonos en los criterios de raso sobre todo, el calcio disminuido por secuestro en el páncreas es marcador de más pronóstico, ¿no? Algo más fuerte que el calcio, ¿qué cosa es? Hemoconcentración. Disminución del hematocrito. Hemoconcentración. Es un marcador también fuertemente pronóstico de mala evolución de pancreatitis. Independientemente del RANSOM o el APACHE. La hemoconcentración. Disminución del hematocrito. Por sí solo, mal pronóstico. Para que recuerden, ¿no? Lo que es RANSOM a la admisión a las 48 horas. Acuérdense que el RANSOM fue inventado para qué tipo de pancreatitis. ¿Para el alcohólico o para el biliar? El original. El original es para la alcohólica. La alcohólica, que es la más frecuente en otros países, ¿no? Pero hay otro tipo de RANSOM modificado para el pancreatitis aguda biliar, ¿no? ¿Cuándo hablan de pancreatitis aguda severa? RANSOM mayor o igual a 3. En realidad ya no se usa mucho el RANSOM, ya, pero te lo siguen preguntando, así que tienes que repasar. Mayor o igual a 3, ¿no? Y para el apache, el mayor o igual de 8, ¿no? Mayor o igual de 8 el apache, RANSOM mayor o igual a 3. Y acá les pongo lo que es la mortalidad según RANSOM, ¿no? Que una vez les preguntaron en un simulacro, ¿no? Con 0,2 puntos, con 3. A partir de 3 puntos ya es más de 10%. Por eso que se hospitalizan, ¿no? Miren, 8 puntos, acá es 100% de mortalidad, ¿no? Necromorragicas. Otro score que también se usa, por ejemplo, es el de BISAP. Seguramente se los han mencionado. Donde incluyen también lo que es efusión pleural, ¿no? Por eso siempre les digo, este, siempre piden placa de tórax un paciente con pancreatitis que viene en emergencia. Placa de tórax, placa de tórax. ¿Por qué? Porque el compromiso pulmonar en pancreatitis es muy común. Si encuentran en efusión pleural, ¿de qué lado lo hacen? Del lado izquierdo, ¿no es cierto? Es un indicador también de mal pronóstico, ¿no? Clínico, ¿no? O sea, siempre piden placa de tórax o una pancreatitis. ¿Cuál es el patógeno que más frecuentemente causa PBE en un sierrótico? Ecolifacilito. ¿Cómo llega al líquido acítico? Por translocación bacteriana, ¿no? Translocación bacteriana. En otras palabras, el germen se encuentra dentro del colon y atraviesa la pared del colon por los linfáticos y ¡puc! Aparece en el líquido, o sea, sin que se perfore la víscera, ¿no? Atraviesa el colon y ¡puc! Aparece en el líquido. ¿Ok? Factores que favorecen eso, por ejemplo, es el estreñimiento en el paciente, uno. Y otro, el sangrado digestivo. Cuando el paciente sangra por varices, por ejemplo, es sangrado en el intestino, como que te favorece, ¿no? Ese evento, ¿no? Por eso que todo paciente con HDA varicial, ¿no? Y acitis tiene que recibir una profilaxis antibiótica de ciprofloxacino. Todo paciente cirrótico que llega a tu guardia con acitis, ojo, con acitis, con HDA, HDA en sí, tienes que arrancarle antibióticos, ciprofloxacino como profilaxis, por 5 días. ¿Por qué? Por si acaso, pues, como tiene acitis, la sangre acumulada en el intestino te puede favorecer la, este, este problema, ¿no? De la PVE, de la peritonitis bacteriana espontánea, o traslocación bacteriana. Tratamiento es con foroquinolonas o cefalosporina, ¿no es cierto? Mínimo 5 días. La peor complicación que puede ocurrir de una PVE es un síndrome hepatorrenal. Es lo peor que puede ocurrir. Y ya saben que el manejo de un síndrome hepatorrenal es con trasplante renal, ¿no es cierto? Perdón, de hígado, ¿no? O sea, prácticamente el paciente está muerto con esa complicación. Acá, ¿no? O sea, si tienen un síndrome, un hepatorrenal, ¿cómo se maneja? Con trasplante de hígado. ¿Qué se recomienda en las guías? No sé si les ha mencionado que aparte de antibióticos en PVE, también tiene que dejarse albúmina. O sea, para manejar la PVE se da con antibióticos y albúmina. Antibióticos y albúmina. Esa albúmina justamente su misión es que no haga el paciente el síndrome hepatorrenal. Entonces, principal germen es la Echerichia coli. En la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y cuál es el germen más frecuente en una peritonitis bacteriana secundaria? En una peritonitis secundaria, o sea, por una perforación de víscero hueca, por una apendicitis o por un PAF o lo que sea. ¿Cuál es el germen más frecuente de la flora? Ahora, bacteroides fragilis, bacteroides, ¿no? Peritonitis secundaria es cuando la víscera se perfora por N cosas, ¿no? Apéndice, perforación por PAF, ¿no? Ahí es bacteroides, que es el más abundante de todos los germen de la flora. Pero, espontánea, E. coli. Ahora, esa PVE también se puede presentar en pacientes con síndrome nefrótico, sobre todo en niños. Aquel germen suele ser neumococo, ¿no? En síndrome nefrótico, neumococo. Recuerden que los nefróticos son inmunosuprimidos, votan por orina inmunoglobulina, ¿no? Son hipogamas globulinémicos. Y la peritonitis también se puede presentar en pacientes con diálisis peritoneal, ¿no? Diálisis peritoneal. Ahí, ¿cuál es el germen? Estafilococo aureus, ¿no? Estafilococo aureus. Pacientes con diálisis peritoneal. Estafilococo aureus. Ahora, ¿qué es lo que dicen también las guías? Estos pacientes con su ascitis, muchas veces en salas estamos que los instrumentamos, ¿no? Todos los días paracentesis, ¿no? Primero un interno, ¿no? Vos es residente, ¿no? Otra vez otro interno. Todos los días están en líquido, ¿no? Entonces, hay riesgo de una sobreinfección por estafilococo aureus, por paracentesis repetida, ¿no? Por eso que solamente se hace cuando se necesita. Ya saben, manejo antibióticos por 5 días, pero que no las hace falosporinas. Ya saben, en HDAs, HDAs con ascitis, da profilidad antibiótica, ¿no? La condición para que haga la PBE es que tiene que tener ascitis el paciente. Si no tiene ascitis, no tiene por qué hacer PBE. Es la condición. O sea, si no hay ascitis, no hay PBE. Antibióticos más albúmina. La indicación para el uso de sonda de Sengstack en Blackmore. ¿Para qué es? Varices, ¿no? Varices sangrantes. Esas sondas las van a tener en el seguro. Me parece que la tienen y también la tienen en el Hospital Loaiza. Tienen una, hasta donde yo sabía, tenían una sola sonda. Que la reencauchaban a cada rato para poderla usar. Se pone y te tiene sangrado, ¿no? Maldor y Weiss, recuerden que por lo general se autolimita el cuadro. Se autolimita, ¿no? Ocurren que pacientes vomitadores, ¿no? Vomitadores. Hiperheméticos, rabídicos, también en alcohólicos. Bueno, las demás, pues, otras medidas se toman. Diarrea crónica, esteatorrea, dolor, mala absorción. Decnóstico y arreosis, ¿no? ¿Qué cuadro me da la entamédia isolítica? Dicentería mediana, ¿no? Dicentería mediana. ¿Qué más, qué cuadro me da el valentidium coli? Dicentería valentidiana. El áscariz, un cuadro digestivo en específico, pero me suele dar obstrucción intestinal. Y el auxilio me da escosor anal, ¿no? Prurito anal, ¿no? Es lo que suele dar. Entonces, yardas, recuerden, se localiza en el duodeno. Miren acá las pequeñas yardias, cómo se pegan a la pared del duodeno. ¿No? E impiden la absorción de los nutrientes. ¿Cuál es la forma infectante de la yardia? Es el quiste, ¿no? Es el quiste. Lo que no suele darme yardia es sangrado, ¿no? Recuerden que no es invasiva. Simplemente se pega a la pared del duodeno. ¡Pum! Se pega. Y te impide la absorción de los nutrientes, ¿no? El cuadro clásico es el síndrome de mala absorción o mala asimilación. Presente en 72% de pacientes. El resto, solamente diarrea, malestar general, nada más, conflatulencia. En la clásica mala absorción, 70%. Las testes explosivas, explosivas, este, grasosas, malolientes, brillantes, amarillentas, que flotan, y todas las características que ustedes ya conocen. Manejo metronidazol o tinidazol, ¿no? O tinidazol. Es el único flagelado que te produce enfermedad intestinal en el hombre. Enfermedad intestinal. Porque hay otro flagelado que me produce enfermedad urogenital, que es la tricomona, ¿no? La tricomona vaginal y me produce enfermedad urogenital. Diagnóstico de hepatitis B aguda. ¿Por qué se realiza? Antígeno en superficie, la búsqueda de ADN, búsqueda de ARN, desaparición del anticore, elevación del anticore. En realidad, la respuesta puede ser incompleta acá, ¿no? ¿Cómo sería idealmente? ¿Cómo se realiza el gnóstico de hepatitis B aguda? Ya saben que la aguda y la crónica, ambas tienen el antígeno de superficie. ¿Cuál es la diferencia básica? El anticore IgM para la aguda, IgG para la crónica. O sea, la A puede ser. Puede ser, está en la aguda y la crónica. La detección del ADN viral sirve para el diagnóstico de hepatitis, sirve para el tratamiento de hepatitis. Según la carga viral, vas a ver el tratamiento. No lo usas para el diagnóstico, ¿no? Es como que me digan, para el VIH vas a usar, ¿no? Esa prueba también, ¿no? Puede ser, la otra que también podría ser es la E, elevación del anticore. Pero es muy genérico porque esto debe ser IgG o IgM, ¿no? Para aguda debería ser anticore IgM, para crónica anticore IgG, ¿no? Acá la respuesta está incompleta y es la A, no sé. Es antígeno de superficie más anticore IgM. Quizá con la que puedan confundirse es con la E, ¿no? Pero acá tienen que especificarte. Si, si, IgM o IgG. Anticore IgM no te dice nada. Esto quizás, haciendo seguimiento, puede decirme algo, ¿no? Acuérdense que la persistencia de antígenos de superficie por más de seis meses, me hace el diagnóstico de hepatitis B crónica, ¿no? Bueno, la elevación de los anticuerpos, acá quizás es un poco confuso, ¿no? Mejor lo pasamos en el cuadro que ya se lo mostré hace un tiempo. ¿Qué tenemos? Hepatitis B aguda. Va a estar positivo el antígeno de superficie, el anticore IgM. El antígeno E va a estar positivo si hay una alta infectividad, o sea, si está activa. Recuerden que el antígeno E, H-B-E-A-G, antígeno E, me habla de actividad, replicación, ¿no es cierto? Puede como no puede estar positivo. ¿Qué pasaría si solamente encontramos el anticuerpo contra el antígeno de superficie? Lo primero que tienen que imaginarse es que el paciente está vacunado. Anticuerpo contra el antígeno de superficie, o sea, el anti-S, solamente positivo. Lo primero que tienen que imaginarse es que, por ejemplo, está vacunado. ¿Al cuánto tiempo de la última dosis de la vacuna, porque la vacuna se pone al 0, 2 y 6 meses, ¿al cuánto tiempo pides el control para ver si sale positivo el antígeno? A partir del segundo o tercer mes. Y debe ser más de 10 mil unidades. O sea, no es que te vacunas y lo pides a la semana. No, quizás no salga nada. Para asegurarte, segundo, tercer mes, incluso dicen otros. Lo primero que van a pensar en este caso es inmunización, post vacunación, pero al menos que pasen dos o tres meses. Otra posibilidad es hepatitis B curada en el pasado remoto, ¿no? Y falso positivo. O sea, cuando solamente está positivo, el anti-S es un paciente que se curó solo, ¿no? O que está inmunizado, ¿no? Y que también puede ser una posibilidad más alejada, que es un falso positivo. Para la aguda y la crónica, ambas tienen el antígeno de superficie. Las diferencian por IgM e IgG anticores. El antígeno E puede estar en ambas y me habla de actividad nada más. En ambas puede estar y me habla de actividad. Finalmente, ¿cómo sabes si es aguda o crónica? Seguimiento, bueno. Seguimiento. Lo sigue seis meses. Si persiste el antígeno de superficie, pasa a ser crónica. Un paciente presenta súbitamente el dolor torácico, disnia y taquicardia con radiografía de toras normal y gamografía alterada. Facilita, ¿no? TEP, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Varias cositas. Primero, la palabra súbita, ¿no? El cuadro del TEP siempre va a ser súbito. Cuadro de disnia súbita. Disnia súbita. Disnia no torácico de forma súbita. De horas de evolución o un par de días de evolución. Pero es súbito. ¿Qué más? ¿Qué más me habla de TEP acá? La placa de toras. Recuerden que la placa de toras en el TEP es no significativa. O sea, casi normal o normal. Hay algo que no te justifica lo que tiene el paciente. Y acá ya, pues, ya te la matan. Bueno, gamo alterada. Con eso te dan la respuesta. El tumor de Pancos. ¿Cuál es su principal causa? ¿Se acuerdan? Causa principal del tumor de Pancos. ¿Cuál es? Carcinoma epidermoide de pulmón. Carcinoma epidermoide de pulmón. Recuerden que ese tumor se va del medio hacia arriba, hacia el vértice. Te comprime el plexo brachial y el grango simpático estrellado. Causa principal, carcinoma epidermoide o escamoso de pulmón. Un hemotórax espontáneo. Acá habría, pues, una alteración en la placa de toras, ¿no es cierto? Se vería, pues, en el hemotórax. Igual que en la infusión pleural o en la neumonía. La placa de toras de un paciente con TEP puede ser sin alteraciones o con alteraciones que no te justifiquen en el cuadro clínico. O sea, no hay una correlación clínica radiológica, ¿no? O sea, el paciente viene cianótico, quizás a las patas, respirando por un minuto 40. Y la placa no te justifica la clínica del paciente. O sea, va a estar sin alteraciones o casi sin alteraciones. Sin embargo, si eres muy acucioso, a veces vas a encontrar el signo de Westerner. Dicen que en una cuarta parte de pacientes. ¿Lo recuerdan, no? Miren ese pulmón, el derecho, y miren el pulmón izquierdo. ¿Cuál está más radiolúcido, más negro? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. ¿Por qué? Porque en el hilio hay un trombazo que no te permite que se dibuje el árbol vascular. Acá hay un trombazo que te impide que se dibuje el árbol vascular. O sea, es el pulmón oligo-hémico. Oligo-hémico, con poca sangre. Oligo-hémico. Signo de Westerner. Obviamente, al inicio puede que no lo encuentres, ¿no? Entonces, en el TEPA, acuérdense, la placa de toras va a ser no significativa, o que no te justifique el cuadro del paciente. ¿Joroba de Hampton cuál era? Es tu opacidad que está en bases, como una pirámide, triangular en bases. Una opacidad triangular en bases. ¿Que me habla de qué? De un infarto pulmonar. Me habla de un infarto pulmonar. ¿Cuál es el gol estándar? Lo mejor es lo mejor. Lo mejor es lo mejor, lo mejor viene a ser la angiografía o arteriografía pulmonar. Es el gol estándar. La prueba de oro para el no psico de TEPA. Que es la prueba de la DICI que nunca van a ver, ¿no? Nunca van a ver porque es recontra invasiva. Cada aterismo es lo que se hace por la vena afemoral, ¿no es cierto? Ponen una vía por la vena afemoral, va por la vena cava inferior, va a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y ¡pum! Sueltan el contraste. Es un método muy invasivo. Por eso que no se hace. Sin embargo, si les preguntan por el gol estándar, este es angiografía o arteriografía pulmonar. ¿Qué es lo que solemos usar? Gamografía, angiotem y ecocardiograma. Este último ecocardiograma, ¿cuándo será útil? ¿En qué caso va a ser útil? Ecocardio. O sea, ¿cuándo vas a preferir tú pedirle primero un ecocardio? En el TEP de alto riesgo. Aquel paciente que viene con TEP con hipotensión. El nacido, por ejemplo. Es un paciente que en cualquier momento puede fallecer, porque viene grave. Entonces, a ese paciente no puedes sacarle una homografía, ni mucho menos. Entonces, ¿qué se indica? Pues, a la cabecera de él se hace un ecocardiograma. ¿Y qué se busca ahí? ¿Qué buscarías en el ecocardiograma? Disfunción de qué? De ventrículo derecho. Miren, acá este es el ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo derecho. Mucho más grande que el izquierdo. ¿Por qué? Porque hay un trombo a la salida de este. En la arteria pulmonar. Entonces, ese ventrículo tiene que crecer. Crecer para que... Jevenza puede ser ese trombo. Y disfunciona muchas veces. Disfunción del ventrículo derecho. Es lo que se va a ver en el ecocardiograma. Y lo haces en el TEP de alto riesgo. Aquel paciente que viene chocado. TEP masivo que no puedes movilizarlo. Lo que se usa mucho acá, ¿qué cosa es? El angiotem. Miren, ponen contraste y van a ver acá. Trombos intravasculares. Intraluminales. Suficiente. Y la angiotemia te permite ver otra anomalía en el parénquima. Ver si hay una consolidación, atelectasias, un tumor o algo más. Algo que usabas hace mucho tiempo que era. Gamografía BQ. Ventilación, perfusión. ¿Qué se busca acá? La lesión tiene que estar en qué? Fase de ventilación o perfusión. Por lógica. Si hay un trombo. Fase de perfusión. La lesión me sale en fase de perfusión. Miren, esta es fase de ventilación. El pulmón se pinta bonito. Se pinta muy bonito. Fase de perfusión. Hay dos o más áreas que no se perfunden. Y eso es TEP. O sea, lesión en fase de perfusión. Dos o más áreas que no perfunden. ¿Por qué no se usa mucho? Dice que da muchos falsos positivos. Muchos falsos positivos. Se confunde mucho con neumonías, a veces u otros cuadros. Por eso es que se prefiere mucho el angioten. Pero si les preguntan por lo mejor de lo mejor, gol estándar es la angiografía o aterografía pulmonar. Con 48 años, hipertensión pulmonar severa y cianosis. Que en su infancia se le diagnosticó comunicación intraauricular. La comunicación intraauricular, el flujo suele ir de dónde a dónde. De derecha a izquierda, izquierda a derecha. Va a ir de izquierda a derecha. O sea, de izquierda a derecha. No tiene por qué ser cianótica, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ese flujo de izquierda a derecha hace progresivamente que el aurículo y el ventrículo derecho crezcan. Se hipertrofian tanto que el flujo luego se invierte. Dice derecha a izquierda. ¿Cómo se llama eso? Eisen-Menger, ¿no? O sea, el flujo va a ser de izquierda a derecha. Normalmente en el CIA. Pero a la larga, ¿qué pasa? Las cavidades a las derechas crecen. Crecen tanto que el flujo se invierte. Ya no es izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y se ven cianóticos, ¿no? Síndrome de Eisen-Menger. ¿Cuáles son los siguientes fármacos que pueden producir parkinsonismo? Fenitoína, cromacina, metildopa y docina trasolam. ¿Cuál será? Una pregunta del 2013, me parece. ¿Cuál marcaría? A, B, C, D. Esta creo que ya la vimos antes. Acá hay dos fármacos que me pueden dar ese cuadro. ¿Cuáles son? Cropormacina y metildopa. Los dos me lo pueden dar. Pero te dicen, pues, tienes que marcar una sola respuesta, ¿no? ¿Cuál marcaría? Cropormacina o metildopa. Siempre tienen que irse para los antipsicóticos. Siempre se dan para los antipsicóticos. Neuléticos antipsicóticos. ¿Ya? Por intensidad. O sea, acá puede ser la B o la C. Marcas la B. Te ponen una pistola. Tienes que marcar una. Ya, marco la B. Prácticamente así es el examen, ¿no? Ya se acabó el tiempo. Marcas una. Marcas esta. Entonces, el planquisonismo secundario sintomático. Lo más frecuente es inducido por fármacos. ¿Qué fármacos? Fum. La lista inmensa. Bueno. ¿Qué tenemos? Tres cruces. Nivel de evidencia. Lo más fuerte. Neurolépticos. Antipsicóticos. ¿Ya? Lo más fuerte. Tres cruces. ¿Dónde está? Metildopa. Aquí está. Dos cruces. O sea, por intensidad del RAN, digamos, antipsicóticos, neurolépticos. Si te ponen otro. Sobre todas las cosas. Cualquier fármaco, recuerden que me antagoniza la dopamina. Me puede dar ese parkinsonismo. Y ese parkinsonismo será... No, antes que nada. En la enfermedad de Parkinson, ¿la clínica cómo es? ¿Es asimétrica o es simétrica? ¿Es en ambas manos? Es asimétrica, ¿no? El parkinson tiene que ser asimétrico. Hay acá rigidez, acá no tanto. O sea, la clínica es asimétrica, ¿no? En un solo miembro, en otro no. Es en enfermedad de Parkinson. Pero en el parkinsonismo secundario por fármacos, como es algo sistémico, la clínica es simétrica. Es simétrica, ¿no? Simétrica. ¿Cuál es el antídoto que se da o qué le das a un paciente? Doctor, he tomado metocopramida tres semanas y viene así con su extrapiramidalismo. ¿Qué le metes? ¿Cuál es su antídoto? Le van a dar biperideno. Biperideno. Es un antídoto enérgico. Biperideno. Para parkinsonismo inducido por drogas. Recuerden que la causa entonces más común de parkinsonismo secundario sintomático es inducido por fármacos. ¿Qué fármacos? A la cabeza siempre antipsicóticos. Y la causa más común en sí de parkinsonismo es la enfermedad de Parkinson. Tiene su triada, ¿no? Rigidez, vadequinesia y movimiento involuntario en reposo. La más incapacitante, recuerden, es la vadequinesia, ¿no? La vadequinesia. A ver, a ver. ¿En qué se parecía la PSP, la parálisis supranuclear progresiva Parkinson, en que me da rigidez y vadequinesia? Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que se cae rápido. La PSP se cae al toque. Son pacientes que se paran cayendo. ¿Por qué se caen? Entre otras cosas, porque tienen parálisis de la mirada vertical. No miren hacia arriba ni hacia abajo. Miren rectito nomás y pum, con todo se tropieza. En el Parkinson no pasa esa alteración en la mirada vertical. O sea, el Parkinson no se cae de inicio. Se cae después en un Parkinson avanzado, ya recontra rígido. Braliquinética, quizá, ¿no? Pero el Parkinson de inicio no tiene caída. Sí tiene la PSP. Se lo pongo más que nada porque a veces se pueden confundir, ¿no? No es porque esta enfermedad la vayan a ver, ¿no? Probablemente nunca la vean. Síncope, disna y angina. Clínica de qué es eso. Tenoides aórtica. También clínica de qué es. Miocardopatía hipertrófica, ¿no? También es clínica de miocardopatía hipertrófica obstructiva, ¿no? La que da a los deportistas y da muerte súbita, ¿no? ¿Cómo sería el pulso acá? El parvus tardus, ¿no? Un pulso de amplitud muy disminuida. Entonces, disnea, síncope, angina, ¿no?